Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a rezar Sale que más de mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, te vine a ver, porque te quiero tanto, te vine a rezar Sale que más de mi pasión, te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, no te viste a ver Porque te quiero tanto, no te viste a pensar Dale que más duele mi pasión Te llevo adentro de mi corazón Porque te quiero tanto, no te viste a ver Porque te quiero...